¡Suscríbete al canal! Y a mí me hace mucha ilusión, está en castellano, vale 10 euritos, así que comenzamos. Para ver, casi ya es para marcar el... vale. Los números de la cuadrícula revelan cuántas minas consecutivas hay en esa fila columna. Pues marcar aquí hay dos. Aquí hay cero. Vale. 3, 1, 2. Hay tres seguidas. Los números dentro de las cuadrículas hablan cuántas minas hay en celdas ya. En celdas adyacentes. Las celdas diagonales son adyacentes. Vale. Esto supuestamente debería ser... Este... Este no. Y este tampoco. Ya lo hemos liado, pero perdísima, a ver. Vamos a ver. Este tiene que ser. Es evidente, pues son tres seguidas. Pues esta o esta. Esta es una columna, este no es y esta tampoco es. Cero. No hay. Con lo cual, si no hay, hacemos taca, 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 taca y taca. Si aquí ya hay una, aquí quitamos, quitamos, quitamos y quitamos. Si hay tres, es este, este, y tú es este y este no. Vale. Me he apresurado anteriormente. Muy tempros números fuera de una fila o columna. Significa que hay ese número de grupos de minas consecutivas. O sea, hay tres seguidas. Separadas por al menos un espacio vacío. O sea, hay tres y una. Con lo cual tiene que ser tres, una, tres, una. Aquí hay una y una. Aquí hay dos, aquí hay una. Joder. Tiene que ser de aquí, o estos tres. Aquí tiene que haber una. Aquí puede haber una, blanco, blanco, una, una. Hostia. Aquí dos. No lo veo. ¿Sabes quién está? ¿Puede haber? O nada, o... Es que es lo que no entiendo, tío. Ah, yo quiero entender que aquí hay. Claro. Ahora es cuestión de saber si es este o este. Con lo cual, en este ya hay. Vale. 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 es que no se puede avanzar no se puede seguir porque aquí pone que si la fila no tiene números significa que hay un número desconocido de minas con lo cual aquí puede haber o cuatro o ninguna ¿qué puede ser? ¿una aquí? ¿ninguna? ¿una aquí? ¿una aquí? no sé no sé cómo resolver este porque si supiera que en estos no hay nada ahí me la ha jugado pero no entiendo por qué no hay nada ahí ¿sí? 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 ¿no? ¿sí? 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 ¡Gracias! Si aquí hay dos seguidas ¿Por qué hemos puesto? ¿Por qué has elegido esa? Supuestamente hay dos seguidas Pues en este o este Con lo cual Aquí hay tres Si hay tres Este no, este no, este no, hostia Me la ha jugado Aquí hay uno Ha sido follada Ha sido follaca Follaca Pues el ratón por encima del museo Para ver donde podríamos Podría venir hasta las minas Si claro Mira el clic derecho Vale Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí Aquí hay dos Con lo cual este es aquí Seguro Este no es aquí Con lo cual este sí es aquí Aquí tiene un hueco Por lo menos este hueco Y aquí hay cuatro Esta no puede ser ¿Por qué? Porque hay cuatro Esta no sería porque aquí tendríamos dos Con lo cual este está bien Con lo cual este sería Tercero y cuarto Este sería fuera Este habría que ponerlo Vale Este fuera Y este fuera Este bien puesto Claro Si este está bien puesto aquí Estos son dos Este sería aquí Este nada Y este nada Aquí habría uno ¿Cuál habría? Esa es la gran duda Tiene que ser uno de estos dos ¿Qué es lo que tenemos? ah ah bueno si tiene que ser uno de estos dos, este no puede ser y este tampoco con lo cual este si es, claro, claro, claro discurre coño, discurre yo le doy 5 aquí este no es, estos son 5 1, 2, 3, 4, 5 listo vale, ya estamos ahí on fire con el cerebro vamos a ver que más tenemos aquí 2 2 vale 2, con lo cual aquí hay 3 y este podría ser si aquí son 3, este no es y 1, 2, 3 1, 2, 3, este si puede ser, vale hay que ir 3 este ya no es eh si, vale, vale, es verdad este ya no es aquí son dos seguidas, con lo cual este tiene 1 puede ser esto, esto este, pero aquí me pide 3 si no pongo este serían si este no lo pongo calla si hayan estos 3, pero si este no lo pongo serían 2 con lo cual no puede ser este, no puede ser este creo que es este no podemos poner blanco porque aquí hay 2 seguidas con lo cual este este es 1 y 1 vale, perfecto aquí son 3, con lo cual teníamos 1 2, 3, vale estos son 2, con lo cual este es aquí al ser 2, este no es vale estos son 2, hay un espacio y aquí sería uno de los 2 mínimo un espacio que sería este y aquí hay 3, con lo cual ya están los 3 fuera, eh fuera y fuera si estos 3 están fuera vale, esto está aquí colocar aquí quedaría 1 aquí quedaría 2 vale, esto lo dejamos un poco para abajo vamos a seguir postar zona aquí dispiéndose este no 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 aquí hay 1 este sí sería este también este no este no este sí y este no vale este estará hay que resolver esta zona de aquí este no lo veo este no lo veo no se puede arrancar yo este es 1 si puse cualquiera de estos 3 si puse cualquiera yo me la jugaría que aquí y aquí no hay fijo bueno fijo tampoco es que puede haber es que es la única forma de arrancar tío aquí puede haber aquí puede haber cualquiera y aquí tiene que haber mira primer error es que no se puede seguir no se puede seguir no se puede seguir ay capullo este es que sí claro joder que tonto soy tío es que se me faltaba el 1 este este sí no no y no hostia que tonto soy aquí tengo que haber 3 este ya era 1 si aquí es un 3 este no es este no es y en estos 3 que estos 3 aquí puede haber 1 y otro abajo tiene que haber con lo cual quiero pensar que este no es porque si no este no puede ser porque porque si no tendríamos ya está puesto si aquí son 2 y aquí saldrían 2 1 este o este claro si esto es 1 esto es un fail y esto es un fail joder ah claro coño era este el fail que cagada vale y ahora me he quedado 1 3 claro claro que cagada me he pegado aquí tú vale normalmente fuera del cuadro cuadrícula significa que hay un bloque de cualquier número de minas consecutivas excluyendo 0 en esa fila excluyendo 0 pues estoy aquí si este ya está esto es 0 esto y esto es 0 pues ¿por qué? porque esto ya está ya está puesto con lo cual no puede haber más si no sería 2 interrogantes o un interrogante número vale aquí algo hay aquí hay 1 aquí pillan 2 con lo cual aquí tenemos ya 1 tiene que ser nuestros 2 con lo cual si es 1 de estos 2 y tiene que coincidir tiene que ser este ¿eh? ¿what? ¿cómo? ¿cómo? oye coño claro pues este o este pues cualquiera de los dos claro me he venido demasiado arriba este ya está claro cierro este creo que ya hay uno que ya lo ha plantado pero ya este ya está la luz de las estaciones es este ahí me quedaría este claro aquí que ahí que cagada le pegaba ahí tío a ver 2 asterisco 3 vale ahí 2 si son 2 ahí claro esto es fuera fuera y fuera porque ya está puesto aquí con lo cual aquí hay 1 y aquí hay 2 no entra ninguno aquí hay 1 tísela es de este y este es aquí hemos quedado que hay 2 Mario con lo cual son este y este este fuera aquí tenemos 1 este es fuera con lo cual este le ponemos aquí vale este hay 2 ahora podríamos podría ser este o podría ser este amigo esto significa que cualquier cosa puede ser quitando 0 como sigo vamos a seguir no lo veo es que no lo veo aquí es uno de estos dos eso está claro pues si es uno de estos dos porque me faltan son estos dos con lo cual este no es este si es si este es este es este no es y este tampoco es donde íbamos escúchame más cosas había visto que no era este no es y aquí hay 3 que cabrón que ya tengo 2 con lo cual este este son 2 y este es 1 y 3 podría ser este o podría ser podría ser estos dos no ya tendría 4 joder ya pues esto puede ser que esta puede ser 2 que putada tío que putada tío es uno de estos puede ser este que realmente que me queda por acabar puede ser este con lo cual ya cerraría ese si pero si pongo este aquí ya pero me falta el de abajo también este no puede ser este no puede ser porque me faltó aquí abajo tiene que haber uno este si aquí vale ya está bueno ya está no quieto tengo 2 y ahora de estos 2 como los saco cuales y ahora como sé cuales pues si esto ya está este no es porque esto sería completo este si joder madre mía que guapo que guapo tú cuando entiendes como funciona así que comiéndole la cabeza joder ahora perdonad vamos allá estaba claro que será ahí si esto es 1 1 1 eso quiere decir que es tate 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 aquí hay 5 así que la marinera aquí hay 0 este no y aquí hay 1 ya tenemos 2 esto debería no ser porque si es una ¿eh? ah claro no que cagada que cagada que cagada tate para que no ser tiene que ser otro número ahí claro claro tiene que ser o este o este es que esta línea es que esta línea tío no sé conseguir no sé conseguir no sé cómo conseguir claro pero este podría ser perfectamente aquí otro es uno de estos dos tío pero no lo veo podría ser perfectamente aquí como esto que me pase como esto aquí son 5 aquí son 3 aquí sabemos que son aquí son 3 no termino de verlo tío es que no termino de verlo me faltan dos tío ¿qué puede ser? si estos dos puede ser este ah estos dos son juntos con lo cual este no es si no va para allá claro si esto es 1 y 1 esto es tate y tate este no sabemos pero este es aquí vale ya vamos descubriendo anda aquí está Lolo Mariaci hostia claro la duda es este será o no será bueno este puede ser puede ser este o este con lo cual este no es y este tampoco es si esto es 0 si esto es 0 fuera, 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 fuera y fuera si es 4 1, 2, 3, 4 amigo 3, 1, 2 vale esto lo dejamos ahí porque no sabemos más claro esto es 0 ahí está 0 claro aquí puede haber más que ha pedido 3 que ha pedido 3 no es el cuarto amigo no sé dónde está el cuarto falta 1 no me quedan dos cojones este es 0 este es aquí este es si hay 4 uch 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 que tonto soy que tonto soy por no pensar que tonto soy la dos vale si esto es quieto si esto es qué esto es pollas a ver si cuánto es ya pero piensen una cosa que si eso está aquí este tiene que estar por el tiene que ser esta con lo cual esto es tan particular este no debería ser si esto no es esto voy a decir que esto es 1, 2, 3 esto es 3, 3, 3 hecho vale estos dos aquí hay 3 este y este son este está hecho este no sé aquí estaría otro 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 esto es todo uno con lo cual este sería y estos dos que este no porque tenemos aquí el siguiente y aquí hay 3 1, 2, 3 está poco esos dos errores que jodienda 1 y 1 las las ya en 4 aquí hay 4 juntas con lo cual aquí sería 1 y mínimo otro este no eso ya lo sacaremos luego ver cómo es esto es 1 barra algo vale esto es 3 esto es 1 y 1 2 no 1, 2 esto es 1 esto son 4 1 y 1 2, 2 este es el hostia 1 2 2 2 2 2 2 2 2 por donde sigo no se puede seguir si hasta aquí cuatro hasta aquí dos sería uno dos plus y sea un dos tres cuatro este es a ver que adivine cuáles son los otros este es también vale si este es creo que recuperamos uno puede ser dos uno vale vamos poquito a poco dos dos este también poseer si este estos tres con lo cual quiere decir que éste es puede ser este o este 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 y este no es este si es vale es uno barra tal con lo cual éste hostia que cagada es verdad tío no tiene por qué son todos ahora no son dos no este no es porque es uno y ahora estos pueden ser todos guardate que estos pueden ser todos va a quedar pegado bueno de hecho estos son me faltaría uno que puede ser uno de estos los dos esto no es con lo cual porque aquí están cuatro estos esto es que hay algo vale este fuera 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 y fuera si este es cuatro este es que nada me veo tío este no es este si es si este es esto es a ver espera este de aquí dos es uno dos uno nada vale mmm 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 vale esto sería aquí aquí hay tres con lo cual este sería fuera este no sabemos cuánto es dos dos esto sería aquí este ya estaría hecho este sería aquí es lo que no sé pero ahora veremos a ver este no puede ser espera quieto 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 son dos juntos y no pues serían tres con lo cual este es aquí este es aquí aquí hay cinco uno a ver tres cuatro uno dos tres cuatro y cinco vale esto es uno con lo cual este es y este es tres tres barra dos vale y esto es uno este tiene que ser vale que puto error más tonto he metido ahí me cago en todo lo que se me da cero y cero cero y cero eh claro mi gran duda es si cojo este si cojo este o este ahí me cubren los dos si pero voy a coger este y este esto que es de aquí eso es de ahí ya los tengo lo resolvemos es una puntada porque este es un y este es dos ya este puede ser este equipo no ves no ves que no lo veo, tío esto tiene una lógica, pero yo no veo es que si pongo este ya, pues si pongo este aquí, esto ya lo libero y ahora si pongo este 2, este aquí y este ¿dónde es? es que no lo sé, tío es que no lo veo, tío a ver, piensa ese tiene 2, ¿cuál es uno de estos dos? luego este tiene que ser uno de estos dos luego este no es vale, vale, vale es como hay que usar el puto cerebro los dos no pueden ser, con lo cual este sí es si este es este no es vale joder, gusta cerebro, cabrón este son dos y si están los dos con lo cual puede ser este y este y este puede ser este y este no, este no puede ser o sea, este puede ser, hostia, este puede ser los tres hijo de puta aquí tengo ya uno este lo sacaremos que me da igual que me da lo mismo y son dos creo que hay uno creo que aquí son estos dos si quiero pongo este y pongo estos dos ese ya estaría hecho si este hecho sería para arriba pero podrían ser los dos no pueden ser hay que adivinar los dos no pueden ser porque si no este sería dos con lo cual uno es este y pues ¿qué más o qué hago? me esperaba más me esperaba una ayuda más aquí algo que a los dos puede ser bueno pienso igual con este a ver y Gracias. A ver, un poco estos dos, esto ya me quedan dos, acá, un poco estos dos, este voy a escudir y estos dos, hostia no lo veo tío, no se cual es cual, si cualquiera de los dos me vale, si pongo este me tengo dos y si pongo este tengo dos en los dos, con esto aquí no puedo continuar, esta, si pongo este tendría tal, tendría uno aquí y aquí cero, pero si pongo este tendría uno y uno, cual eso sería, cero cero cero, cero cero, pero si pongo aquí cero cero uno, joder que mía radio, Gracias. Es que no lo veo, tío. A ver, es que este puede ser, tiqui tiqui, yo lo tienes este, a ver, piénsalo, dedúcelo. Este puede ser aquí, y este podría ser estos dos, con lo cual tendríamos ese y ese y bien, ya, pero me quedo, me quedo muy a desmano, tío. Ojalá podría ser este, con lo cual ya estamos, pero si es este, este aquí. ¿Qué hago con esto? Nada, un mojón, un mojón para mí. Puedo ser cualquiera de los dos. ¿Qué hago con esto? ¡Ayuda! Me quedo. que si podemos estar aquí este ya me sale no sé cuál de los dos es tío y si pongo este aquí este va a ser que no, me la voy a jugar ¿por qué? porque si ponemos este aquí este sería 0,0 con lo cual este tiene que ser 1 y si pongo este aquí este sería 0,0 este va aquí, cualquiera de los dos con lo cual este tampoco es ahora lo hemos pillado, este sí es este no es y este tampoco es ahora joder, ahora lo estoy sacando este es 1 vale joder, ya me ha costado vale pero esto sí que no tengo ni puta y ya cómo resolverlo tío ahora mismo como me doy el salto y si pongo aquí dos unos es que no sé es que no sé puede ser este es que no esto sí que me resuelve no, no, no lo veo tío 0,0,0 1 y voy aquí, voy aquí, voy aquí es que aquí puede haber sin ningún problema en los dos lados tío a ver si lo pongo aquí ni aquí, ni aquí ni aquí esto sería 0 si lo pongo aquí esto sería 0 si lo pongo aquí 0,0 si lo pongo aquí me jodo vivo no lo veo tío a usted le pasa lo mismo a usted puede ser aquí puede ser lo que puede ser aquí lo ideal sería ¿qué? aquí no sé tío y tú más pistas macho es que no lo veo es que es un tipo de coincidí puede ser mira me gusta ojo 1 pero lo he puesto abajo tío y no me gustaría ponerlo abajo pues aquí tiene que haber uno puede ser aquí puede ser esto puede ser este pero no entiendo por qué a ver si ya tiene uno si ya tienes uno claro tontos si ya tienes uno claro ahí estábamos este era el camino porque teníamos que ir esto ha sido ojo claro si yo pongo aquí me sale este uno ya tengo este uno puesto con lo cual este ya tengo y ya esto me engancho me engancho está al tener uno esto se lo había puesto vale ya está eso ya está aquí hay uno con lo cual aquí no puedes poner nada cero fuera cero claro es que me vale pues no he visto el camino aquí dos no ya está igual me estoy otra vez atascado y son estos dos no y son estos dos los dos no pueden ser está clarísimo esto esto si esto puede ser o sea perdón ahora cual si es uno de estos dos por cojones este no puede ser este no puede ser esta puta pero si es este entonces es este y si es este no es este si lo pongo aquí nos comemos los dos y si lo pongo aquí este no es si este no es este si es si este si es este no es vale perfecto aquí tenemos dos oi 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 es que no veo esto tío bueno muchas cosas que no veo es que no veo Es que puse uno de estos dos, tío Por cojones Y este puede ser A ver si lo pongo aquí Es que no sé Es nada, la he puesto a ojo La he puesto a puto ojo Es que el tema está aquí Aquí está para seguir Que no sé cómo sacar esta Es que esto es un 3 Es que si puse cualquiera, tío Es que fíjate, puedo poner este Y este podría poner este Y podría poner este los dos Es que es de chiste, tío Este sería con este Y este sería con este Con lo cual se estaría fuera Pero también podría ser Es que no lo veo, tío No lo veo, no lo veo Si queremos que esto funcione Aquí tiene un número Eso estaba clarísimo Porque si no, no podemos desbloquear esto Pero bueno, está bien hecho, pues No me ha terminado convencer Como lo hemos hecho No me ha gustado ni nada Como lo hemos hecho 1, 2, 3, 4, 1 Me ha gustado, pero nada Esto es... No me ha gustado, no me ha gustado En fin, ya está hecho Bien, esto serían 2 1 tiene que haber Otro, 1, otro Este es lo que no sé Esto es 1, 1, 1 1, 1, 1 Para los dos Estos dos No sé Este Si este es... Bueno, puede ser No, puede que no esté A ver, quieto para ahora esto hacemos lo de siempre si es uno de estos dos pero cual es que es la hostia y luego puede ser uno de estos dos este no es porque no porque si fueran estos dos serían dos seguidos uno, dos, tres, cuatro ya no sería con lo cual este no es vale razonamiento si es uno de estos dos si son uno de estos dos es un dos con lo cual este es fijo luego ya puede ser este o este este no es porque este es de aquí vamos bien muy bien la idea es buena ahora lo que no es es aquí si ponemos uno o no vale si esto es aquí este está hecho este es y luego veremos aquí si son tres o cuatro vale estos son cuatro hay un montón si pero este igual no es con lo cual este no me vale porque igual no es esto es uno con cual taca taca vale tenemos dos y tenemos tres aquí vale tenemos dos que puede ser cualquiera de estos puede ser puede ser esto puede ser esto aquí hay dos que puede ser este esto me gusta y este esto porque me gusta porque esto quiere decir que este de aquí es mínimo esto es cuatro con lo cual este no es este si es vale tenemos uno este ya está vale vale perfecto cuatro estos dos tenemos ese puede ser esto puede ser esto o sea aquí tenemos dos vale estos son due pero no tenemos ni idea si son esta o esta otra estos son dos seguimos igual esto no tenemos ni idea tampoco sabemos esta de aquí uno uno cuatro con lo cual es un dos esto quiere decir que a ver cuatro estos cuatro esto para uno es esto para uno es con lo cual estos tres esto puede ser un dos tres este no es vale si esto es cuatro esto es cuatro no puede ser vale esto que es esto me parece que era perdona tres si son tres si esto está aquí muy bien 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 esto seguimos sin saber esto es fuera y fuera vale esto está aquí aquí hay tres vale esto que son estos son espacios con lo cual esto tiene que ser tiene dos espacios dos espacios con lo cual estos dos esto es espacio esto es espacio no me cago a dos a mierda no esto es así es un interrogante pero sería un dos mierda bueno estos son tres fuera esto es un este ya sería me estaría pasando que este es aquí esto es uno luego esto es aquí vale esto es aquí este ya está hecho vale este la duda que tenemos y luego son tres pero sí este juego es guapo es guapo es de darle al al tarriti este está fuera fuera esto es taca taca este no lo sé este no lo tengo como en claro cuatro esto es dos que está aquí dos esto es uno bueno tía porque es el uno me faltan dos mierda cabrón oh nice me queda igual bueno me queda igual me queda igual no espera porque tengo aquí este ya está puesto con lo cual esto es cero 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 esto es lo que no sé vale esto va para aquí esto es cero esto está hecho esto es uno plus esto es lo que ya no sé como va esta es la otra incógnita quedan estos dos y este son dos vale sería uno que podría ser este y luego este listo cerrado pero esto no puede sí no esto no puede estar cerrado porque son tres de tirón esto no puede estar cerrado son tres este ya está vale entonces este sería uno vale aquí seríamos esto sería en dos y esto cómo sería esto está cerrado solo un cuatro necesito cuánto son tres necesito un uno puede ser este y este así ojo hostia puede ser este y este y este fuera y estos dos seguidos y este nada tiene la putada en serio que no voy a sacarlo o sea no lo veo son estos dos tío es que no es esta es que no lo veo tío dos este puede ser cero este podría ser uno dos miren estos son dos para este sí es para este ah no si me ayuda esto ya me ayuda con lo cual esto es taz si esto es taz este no puede ser verde porque si no tendríamos liada párrafa vale ahora la duda es de todos esto puede ser los cuatro verdes sí quedan dos y dos tío bueno salvemos esto a ver es estas dos no son claro eso es uno capullo es eeeh es que puede poner mira puedo poner este pongo este un cero pero si le pongo este aquí este me da igual este no es el 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 quito está aquí es que si le pongo esto me salen dos y si le pongo esto me salen dos si le pongo esto este me cae de dos este se me cae de uno y este se me va aquí pero si este se me va aquí ¿qué hacemos con este? ay chico que asco joder pongo las plas pongo esto aquí este aquí y aquí como sería este aquí y ya me tendría dos uno ¿sí? va mal ¿y por qué? ah quería poner todos los de abajo joder la idea era poner sí la idea era de besos todos los de abajo me quedo de botón sí pero la idea era poner todos los de abajo y este era si te necesito uno espera este es cero cero no no está bien hecho ok Gracias. Bueno, que leal. ¿Cómo la he liado al final, chaval? ¿Cómo la he liado al final? Fuera de la cuadrícula significa lo mismo, excepto que el número debe ser el mismo para la fila y para la columna. El mismo para la fila y para la columna. O sea, puede ser dos o puede ser uno. Puede ser dos o puede ser uno. Tres. Tiene que ser dos. Vale, ¿y ahora qué? Pues esto es, bueno, es que es peda. Es uno, con lo cual es tas, tas. ¿Y esto? Si es todo uno. Con lo cual, tas, tas. Joder. Mismo para la fila y para la columna. Uno o varios. Mismo para la fila y para la columna. Uno o varios. Uno. Uno. Dos, dos. Tres. O sea, mínimo es dos. Esto puede ser tres. Mismo hay dos, con lo cual sí, aquí hay dos. Pero puede ser tres, ¿eh? Pueden ser tres, ojo. Con lo cual puede ser un dos, tres. Un, dos, tres. No, pero estos tres no van a ser. Porque si no me saldrían más. Pero bueno, listo lo he visto. Uno, dos, tres. Estoy listo fuera. Tres no pueden ser. Porque si no me saldrían más. Con lo cual son dos. Son dos. Pero hay que saber que dos. Vale. Esto es uno. Ah, pero puede ser aquí. Es que aquí. Ah, no. Este es. A ver. Esto puede ser uno aquí y el otro. Esto es toda la línea. Vale. Todo ahí. Todo avanzado. Son dos. Son dos y uno. Con lo cual puede ser dos. Esto tiene que ser por cuyones. Vale. Si este es. Eso quiere decir que son estos dos. Si son estos dos. Espera. Si son dos. Este no es. Vale. Si ese no es. Me quedan estos dos solo para poner. Vale. Aquí son dos. No. Aquí son dos. No me estoy liando. Vale. Esto es. Uno barra. Con lo cual este es aquí. Esto es uno que ya está puesto. Estos son dos que ya están puestos. Esto en teoría son dos. Estas. ¿Eh? ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? Me he equivocado el botón. Porque son dos. O sea, esto no. Me he equivocado. O sea, esto estaba dos. Esta color es aquí es uno. Yo creo que ahí es lo que me he colado. Yo sin. Me he equivocado. O sea, quería poner verde. Coño. Me he equivocado. Si, si. Está claro. Es un uno. Esto está puesto. Con lo cual. Si, si. O sea. Ha sido cagada mía. Cagadito mía. Estos son tres. Con lo cual este es. Esto es uno. Con lo cual esto es. Plus, plus, plus. Me he equivocado de dar al botón. O sea, no tiene más misterio. Puede ser este. Puede ser este. Eso es cierto. Eso es cierto. Pues creo que es uno. Con lo cual este fuera. Y este fuera. Pues esto es uno y uno. Uno. Nos queda uno. Pero podría ser en cualquier lado. Podría ser cualquiera. O sea, ponemos dos barra. Si ponemos este. Este. Estos dos. Vale. Si ponemos dos, dos. Espacio. Espacio. Estos dos. Hostia. 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 porque hay veces que se ve muy fácil y otras veces no joder si lo tienes aquí tío dos me cago de botón me cago de botón si, si pero ¿por qué no va? claro, porque está hasta mal joder ay que puto desastre joder tío me cago de botón coño vale hostia ¿esto qué es? pues el tres o puede ser uno esto es uno pero puede ser cero podría ser cero si, no a ver excepto cero no me acuerdo excluyendo el cero vale vale cuatro vale esto puede ser uno 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 también puede ser uno vale estos son cuatro con lo cual la 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 hostia puta pero estos van de tirón con lo cual este no es uno dos tres cuatro este sí es y este sí es estos son dos tas 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 ¿este qué es? este es uno eso me cago es uno este es uno también aquí hay cuatro un dos tres cuatro fuera vale estos son de dos este sería de aquí vale estos son cinco con lo cual este ya lo cerramos lo hemos quedado si ya está cerrado joder vale imagínate estos dos seguimos subiendo este que puede ser vale este ya está este este puede ser uno dos este solo puede ser tres tres con lo cual este fuera y este fuera pero puede ser uno sí puede ser este este o este 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 son dos o uno con lo cual este fuera vale y aquí habría uno vale este es el que nos mata ahora este no es porque este ya está resuelto vale entonces sería esto ya está vale esto puede ser tiene que ser dos y son estos dos porque si es este este no es con lo cual es uno si pongo aquí me salen dos si me salen dos este tiene que ser con lo cual se me rompe con lo cual este no puede ser entonces si esto no puede ser este es uno este es uno con lo cual fuera aquí muy bien tendríamos ahora seríamos en el momento en que seríamos dos con lo cual este sí es vale ahora tendríamos que buscar qué es cuál de los dos este es este claro esto es lo que somos pueden ser dos o seis dos o seis dos o seis cinco un dos tres cuatro cinco cero oh qué bonito perfecto y aquí estamos hablando de que son cuatro con lo cual bueno pero espera que puede ser cuatro de aquí y cuatro no lo pongas ya pero bueno estamos hablando de que son este este y este espera ahora hay poco a poco esto puede ser tres seguimos con que eso puede ser tres y este va a ser cinco qué cojones cinco dos o uno dos o uno no no puede ser dos o uno tiene que ser uno claro tiene que ser uno por cojones hostia qué putada vale uno con lo cual esto ya está en teoría este sería aquí estos son dos con lo cual dos 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 pero cuál de los dos es no duda vale estos son dos tenemos no estos son tres mínimo hay tres con lo cual este sería TIS creo que sería un cuarto que me falla tres cuatro no es que algo va mal bueno algo va mal no son dos ya pues este cual es hostia es que joder esto es uno tío ya pero no sé no sé no lo veo porque al no haber a ver piensa una cosa esto al no haber tiene que ser tiene que ser continuas no vale que sea hueco con lo cual este tiene que ser si estos son dos si estos son dos este es what tres aquí es pero no me cuadra esto que sea si no hay no me esperaba esto pues me voy a dar un pozo yo creo que esto tiene que ser ¿ves? es que no puede haber o sea no puede ser aquí hay dos cero, 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 cero tres, tres estos son dos, tres dos, uno y aquí hay pues aquí es ¿cuál es aquí? ¿cuál es cuál? ¿cuál ponemos? eso es lo que te he dicho no puede haber es tres no puede haber cifra no puede haber es alto es algo que me ha despistado pero ya aquí es uno es uno es cualquiera es un tres, tres ¿estaría bien con los dos? yo creo que estaría bien con los dos las dos pero no pueden ser las opciones correctas esto es algo mal no uno ¿ves cómo no está bien hecho? ¿qué me falla? que ha caído, es capullo uno 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 tres, tres dos, dos uno, uno ¿cuál me falla, tío? ah, este coño esto es cero claro si esto es cero hostia, que liada estos son tres y este no puede ser tres con lo cual uno de estos dos no va bien este, son cinco con lo que es este ¿cómo me he liado al fin? uy, guau ¿cómo me he liado al fin? bueno, vamos a dejar aquí que me estoy liando bueno, ahí lo tenéis hemos dado un rato darle al tarro el juego está muy bien para darle al tarro ahí de chill uno de poder ser entretenido para comeros la cabeza sudokus buscaminas curioso, curioso ya sabéis un buen like un buen comentario seguiremos dándole a esto de los videojuegos en buenos nos vemos adiós